¡Suscríbete al canal! Desde aquí salimos 33 personas que no somos solo de Madrid, somos de más partes del Estado español y vamos allí a llevar toda la solidaridad que podamos en nuestras maletas y la compañía y el cariño. Bueno, pues ya partimos en la caravana desde aquí, desde Madrid. Nos vamos a juntar con el resto de compañeros de otros países, de Italia, de Grecia, de Alemania, etc. Nos vamos a juntar en Rusia y una vez nos hayamos unificado y nos hayamos organizado ya partiremos a entrar en Donbass. El objetivo de la caravana es el que es, es el romper el cerco mediático, denunciar lo que está sucediendo, denunciar el silencio cómplice de los medios que están permitiendo la masacre que se está haciendo con los intereses de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, llevarle un abrazo de cariño y de apoyo y de solidaridad a la gente que está resistiendo la masacre que llevan aguantando desde hace meses y llevar ayuda humanitaria y demostrarles que no están solos. Gracias.